No me gusta, ni me gusta, yo no quiero decir tanto bailar No me gusta, de que está en la playa, un beso me haga Un poco de vida, gira los monitos, ¡ahí ya! Tengo los brazos, levanté los brazos, quiero bailar, acabamos de rezar Y yo en la dirección, quiero pasarla bien, una noche contigo si tú dudaré Y yo en la dirección, quiero pasarla bien, si que nos puedan ver Una noche contigo si tú dudaré Y yo en la dirección, quiero pasarla bien, una noche contigo si tú dudaré Y yo en la dirección, quiero pasarla bien, si que nos puedan ver Una noche contigo si tú dudaré ¡Fuerte el aplauso para Joe! Tú te vistes engrosa, linda y ajustada, tú no pierdes el canto por bailar Pensar de fiesta en la playa, un beso me haga Un poco de vida, gira los monitos, ¡ahí ya! Tengo los brazos, levanté los brazos, quiero bailar, y acabamos de rezar Y yo en la dirección, quiero pasarla bien, una noche contigo si tú dudaré Y pasarla bien, y pasarla bien, si que nos puedan ver Una noche contigo si tú dudaré Y yo en la dirección, quiero pasarla bien, una noche contigo si tú dudaré ¿Qué pasa? ¡Ya veamos! ¡Viva! Y pasarla bien, si que nos puedan ver Una noche contigo si tú dudaré ¡Suscríbete al canal!